Buenos días, familias. Médico no. Vamos a la ortopedia, porque vamos a hacer los dazos a Leide, que son el nuevo modelo que la van a hacer, que son los articulados. Y vamos a decir a Álvaro... Allá arriba. ¿Eh? Allá arriba no, cariño. Le vamos a decir a Álvaro, a ver si nos deja grabar, cómo la hacen los moldes. Para el que no lo sepa, o el que tenga que pasar por este proceso y sea la primera vez, y todas las madres lo pasamos muy mal. Y estamos muy, muy perdidas. Yo creo que va a venir bien tener esta visualización, por lo menos. Y a ver si nos deja. Ahora os contamos. No me han dejado grabar en ortopedia. Bueno, que os cuento. Al final es un tazo articulado, que tienen que mirar porque yo entendí que era de una manera en la consulta y antes de hacerle, vamos a informarnos bien. Porque vale casi 1.300 euros. Aunque luego sí que te lo abonan. No sé si me abonarán toda la cantidad o un tanto por ciento como siempre. Pero bueno, ya cuando llegue el día se verá. Pero que yo eso lo tengo que estar abonando. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí siempre tienes que anticipar todo. Todo lo anticipas. Todo lo que tengas que comprar lo anticipas. Aunque luego te corresponda una ayuda o lo que sea. Pero es que te lo dan casi al año. Así que es una locura esto. Una locura. Se piensa la gente que al final vivimos del cuento. Pues no, no vivimos del cuento ninguna. Es más, vivimos ahogadas. Ahogadas en que tienes que estar llevándolas a terapias continuamente. En el que tienes que hacer 40.000 papeleos. Discusiones en plan colegio. Siempre hay alguna traba. Siempre, siempre hay algo. Siempre hay algo en lo que te tienes que estar movilizando. Y estamos todas agotadas en general. Porque sigo a bastante gente. Y la verdad que todas decimos lo mismo. Que son más que trabas. No te ponen ninguna facilidad para nada. Así que lo que me toca también. Pues hala, pues seguir intentando conseguir. En que me pongan transporte escolar. Porque no hay derecho. Que porque viva mi hija en zona rural. Se tenga que estar limitando a sitios en el que no encaja. O sea, cada discapacidad es un mundo. Unas cualidades. Cada niño tiene una cualidad y una necesidad. Y mi hija por desgracia no encaja en esos perfiles que me ofrecen. Y por eso me toca hacer estos desplazamientos tan largos. Pero bueno. Intentaremos. Tenemos hasta los 21 años. Que es la educación que les corresponde cuando tienes un hijo con discapacidad. Cuando pasan a la transición adulta. Es hasta los 21 años. O sea, hasta los 21 años está escolarizada. No es como aquí en el colegio ordinario. Que creo que es hasta los 14. Y luego vas al instituto. Y aquí es distinto. Aquí es hasta los 21 años. Así que para que veáis si tengo que estar 21 años haciendo estos kilómetros. Y luego cuando pasan a transición adulta. Estoy en las mismas. ¿Qué haces con un niño en casa? Porque aunque sea adulto no va a dejar de ser un niño. Interiormente. En el que necesitan estimulación. En el que necesitan en que hagan excursiones. En que hagan integración social. En el que se les enseñen a ser independientes. Y eso por desgracia no lo tengo cerca. Entonces me va a tocar toda mi vida. Hasta que podamos hacer este esfuerzo. Pero bueno. Lo que toco. Me voy. Aquí la gente me mira y me da vergüenza. Y así estamos. Casi todas las madres que tenemos un hijo con discapacidad. Cabreadas con todo el mundo. ¿Por qué? Porque no nos ponen más que trabas todos. Lo que hay. Bueno, pues este es el cesto. Que tengo que comprar. Para mi casa les compro de 5 euros. Y para el colegio se les compro por 16. Mirad. Estos son los que he comprado para mi casa. Mira. Ahora están un euro más barato. Vaya, por Dios. Que luego lo pondré. Como me quedo. Bueno, que bien queda. Fijaros, en lo que compro yo un cesto para el colegio. Yo he comprado casi los cuatro. Se los hubiera comprado hoy los cuatro por este. Uy, qué relajación. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 A ver, que hago una parada. Cuando son zapatos de temporada, en rebajas no. En sprinter, sí, también, también hacen descuentos a familias numerosas. En tienda de deporte JD, no. Pero bueno, yo creo que es así más o menos de lógica. Cuando vende, bueno, JD sí que hay zapatos de niños, pero bueno. Bueno, sprinter, pues ya sabéis que sí. Y ahí también hay. Y en décimas, sí que lo hacen el descuento. Y no sé si se preguntan en alguna tienda más. Ah, en la tienda esta de accesorios para el pelo, como se diga, o lo pongo aquí abajo, así nos entendemos bien. No, porque ha dicho que ponen bastantes ofertas de un 3x2 y que no hacen descuentos. Bueno, se va a hacer. Pero bueno, que más o menos, pues bueno, pues sabéis que sí que hay tiendas en las que se puede hacer el descuento en H&M. Ya lo hice otro día, pero lo digo aquí en este video. Sí que lo hacen. El descuento del 10% en tienda física también. Luego, fuera de aquí, la tienda Boboli, que os haré un video, una colaboración con ella, porque es súper maja, Maite. Y hace un 10%. Pero cuando son artículos rebajados, no. No te entra. Bueno, ya me veis, ¿no? Que estoy aquí sentada porque estoy ya cansina total. Y que voy a dejar aquí el video porque si no, luego me lío a otra cosa y no me despido de este video. Y hago 40.000 sin despedirme. Y no puede ser. Suscribiros al canal, que es gratis. Y así me ayudáis un poco a ir creciendo. Activar la campanita y poner todas que así os notifica YouTube de que estoy subiendo videos. La manita para arriba si os ha gustado este contenido. Y nos vemos en el siguiente video. Así que, ¡adiós! Adiós. 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 Adiós.